El presupuesto administrativo para nuestro cantón, ya hemos ejecutado la primera parte así como lo estipula en la ley de COTAD, hemos hecho la participación ciudadana en la cual hemos ya repartido más de 11 millones de dólares para la administración en estos seis meses, es decir, para el periodo 2019. Obviamente las alícuotas de 2020 aún no llegan, pero todo lo que ha sobrado recursos hemos hecho un esfuerzo de golpear las puestas, las instituciones del gobierno para poder captar mayor cantidad de recursos y así para poder atender las necesidades y las prioridades del cantón Pugilí, en la cual hemos dejado 2 millones y medio de dólares para la construcción de nuevo edificio administrativo con todo el sistema tecnológico o plataforma virtual. También hemos dejado más de 400 mil dólares para la conformación de cuartel de la Policía Municipal, en la cual será uno de los proyectos emblemáticos para poder controlar y terminar ese caos de problema de inseguridad ciudadana, también todo lo que es problema de tránsito informal que existe aquí en Cantón Pugilí. Hemos dejado también 300 mil dólares para las nueve comunidades de Bajío, de Alpamalac, para la perforación de pozos profundos. Hemos dejado 300 mil dólares para la repotenciación del turismo de Aluichán para las comunidades de Jatónjuíwa. Hemos dejado 200 mil dólares para las comunidades de Zona Alta. Zumbagua ha recibido más de 300 mil dólares, Wangaje 300 mil dólares, resto de parroquias 100 mil dólares, las parroquias pequeñas. Y también hemos dejado, firmando un convenio, ya tenemos, ya está en el proceso de contratación y a subir a compras públicas, en tema de mejoramiento y saneamiento de agua potable para las 39 comunidades de Cantón Pugilí, en la cual está destinado más de 5 millones 182 mil dólares. Así estamos trabajando y estamos en otras áreas. No puedo resumir de forma específica, pero en contexto general lo hago conocer, de que estamos trabajando estos 6 meses unidos por Pugilí, porque Pugilí tiene que salir ganando. En el tema de la nueva edificación, esos 2 millones y medio, ¿es en su totalidad para la construcción o es una etapa nada más? O sea, 2 millones completos. 2 millones y medio, si algo que falta, vamos a complementar de acuerdo al requerimiento de especificación técnica, obviamente, pero yo estoy seguro de que con 2 millones y medio, tiene que salir un edificio con proyección para 30, 40 años, para poder atender de mejor forma a nuestros conciudadanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!